Que no fue nada lo que pasamos Una aventura para ti, nada más Una noche más, una de tantas Nos perdimos en la locura Los dos mirábamos la luna Y no sabía qué hacer No llegué a conocer Y en la amanecer Ay, no, no, no Baby, quédate solamente un ratito Pero te fuiste que te das bonito Pensaba esquivar, perseguirte y vencí Ay, no, no Ay, no, no Me fui pa' casa pensando en aquello Pero me voy a llamar Te vas a quedar frío como hielo Cuando veas que no me vas a olvidar Me fui pa' casa pensando en aquello Pero me voy a llamar Te vas a quedar frío como hielo Cuando veas que no me vas a olvidar Una monta en un papel de jocara Que no fue nada lo que pasamos Una aventura para ti, nada más Una noche más, una de tantas Nos perdimos en la locura Nosotros mirábamos la luna Y no sabía qué hacer No llegué a conocer Y en la amanecer Ay, no, no, no 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 Ay, no, 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 no Ay, 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 no, 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 no Ay, no, 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 no Gracias.